¡Vamos, Chalco! ¡Vamos, Chalco! ¡Cómo recibes a la doctora! ¡Mexiquenses! ¡Cómo este 2024 lograremos el triunfo de la próxima presidenta de México! ¡Porque Chalco ya la hacemos a la doctora Claudia Shein Bumperdo! ¡Presidenta! 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 ¡Arropemos la Chalco! ¡Presidenta! ¡Hay que darle un mensaje positivo! Palabras de aliento, de acompañamiento. ¡Que ella se vaya de Chalco con la convicción de que nosotros aquí la respaldaremos! que ganaremos sección por sección, que todo este distrito electoral lo ganaremos y que segura está que será la próxima presidenta de México, porque creemos en ella, porque creemos en el proyecto y porque creemos que de su mano lograremos el segundo piso de la cuarta transformación. Es un honor estar con Claudia hoy, es un honor estar con Claudia hoy y es un honor estar con la mejor. Ya la vemos, ya la vemos también de un digno representante de nuestro partido que ha demostrado agallas, que ha demostrado entusiasmo, el presidente del partido, Mario Delgado Carrillo, un hombre que, hombro a hombro, que paso a paso acompaña a la doctora, que le brinda todo el respaldo absoluto. Recibamos también al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y coordinador general de la campaña de la doctora, Claudia Shein Bumbardo. Hoy también recibamos con un fuerte aplauso al maestro Mario Delgado Carrillo. Presidenta. 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 Chalco, ¿cómo recibes? Hoy a nuestra candidata de la coalición sigamos haciendo historia. Partido de Morena, Partido de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Coroquista. Hoy viene este escenario, señoras y señores, la doctora Claudia Shein Bumbardo. Presidenta. 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 nuestra próxima presidenta de México es la doctora Claudia Jimbo Pardo Presidenta 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 que ese ánimo se vea que ese cariño se sienta que ese entusiasmo lo palpe que hoy la doctora se sienta contenta entusiasmada con ganas con más fuerza que nunca de saber que el Estado de México que los mexiquenses y que el municipio de Chalco está con ella y que la ve como la próxima presidenta de la República Mexicana Presidenta 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 ¡Vamos Chalco! Y hasta aquí señoras y señores con nosotros la próxima presidenta de México no cabe duda seguros estamos que es la mujer que llevará el segundo piso de la Cuarta Transformación hoy en Chalco hoy en el Estado de México la doctora Claudia Jimbo Pardo ¡Presidenta! 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 a este escenario con toda la emoción júbilo encantada emocionada de que ve al municipio de Chalco recibirla con ese júbilo con ese amor con esa entrega con esas ganas de escucharla de verla y de asegurarle que nosotros la defenderemos que nosotros hablaremos de sus ideas que nosotros recibimos hoy con júbilo a la doctora Claudia Simón Pardo nuestra candidata de la coalición sigamos haciendo historia Morena Partido del Trabajo Partido Verde una mujer que dará resultados que ama el pueblo de México y que la respaldaremos no cabe duda como la próxima presidenta 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 la acompañan Sergio Jesús Muro Figueroa enlace de la doctora Claudia Simón Pardo en el Estado de México Mario Delgado Carrillo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y coordinador general de campaña de la doctora Claudia Simón Pardo Miguel Gutiérrez candidato a diputado local por el Distrito 1 Anaís Burgos Hernández candidata a diputada federal del Distrito 33 Abigail Sánchez Martínez candidata a la presidencia municipal de Chalco Díaz Covarrubias Ingenio Martínez Miranda candidato al Senado de la República por el Estado de México Mariela Gutiérrez Escalante candidata al Senado de la República por el Estado de México y no puede faltar nuestra invitada especial nuestra candidata de la coalición sigamos haciendo historia la doctora Claudia Simón Pardo Presidenta 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 Hace uso de la palabra el maestro y presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Coordinador General de Campaña de la doctora Claudia Simón Pardo Mario Delgado Carrillo Buenos días Chalco ¿Cómo están? ¿Cómo está el pueblo guerrero del Estado de México? Me da mucho gusto estar aquí venía viendo las redes y nuestra candidata no, ¿qué digo candidata? ¿verdad? las cosas como son la próxima presidenta de México Claudia Sheinbaum faltan 21 días pero como le dice Chalco a Claudia Sheinbaum Presidenta 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 porque cada vez está más fuerte, quedan 21 días para que llegue esa gran fiesta democrática del pueblo de México. Quiero recordarles que ustedes pueden lograr todo, cuando un pueblo se decide a que llegue la transformación, no hay nada ni nadie que lo pueda detener, lo hicieron en el 18, pero lo hicieron apenas el año pasado, cuando enterraron al PRI, ese que pretendía llegar a 100 años de malos gobiernos y de corrupción. Entonces les pregunto, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Aquí el Estado de México tiene que convertirse en una gran reserva de votos para que Claudia Sheinbaum sea presidenta, pero también tenemos que ganar las diputaciones federales, locales y las presidencias municipales. Queremos mayoría en el Congreso para que no le falte presupuesto a los programas sociales. Por eso están aquí Ginio y está Mariela, para que lleguen a la Cámara de Senadores. ¿Quién nos va a ayudar en eso? ¿Todas y todos? Bueno, el pueblo ya decidió que siga adelante esta transformación. Pero, ¿de quién va a depender el próximo 2 de junio? ¿Quién va a tener esa decisión en sus manos? El pueblo del Estado de México y el pueblo de México. Así que empecemos a organizarnos esta gran fiesta del 2 de junio, que nadie se quede sin votar. Hay que llevar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos del trabajo. Que todas y todos hagamos historia. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Todos y todos queremos que Claudia Sheinbaum sea presidenta? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere? Pero, ¿saben qué? No basta con querer. Tenemos que poner en pie de lucha al pueblo del Estado de México. Quiero verlos a todas y todos de pie. Todas y todos de pie. ¿Quién nos va a ayudar el 2 de junio? ¿Quién va a hacer historia? Ahora quiero que todas y todos nos unamos de las manos. Todas y todos unidos. ¿Saben por qué? Porque el pueblo unido. El pueblo unido. El pueblo unido. Pues entonces vamos a ganar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? Estamos más unidos que nunca. Y estamos muy contentos porque Claudia Sheinbaum va a ser presidenta. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el PT y el Verde! ¡Que viva Morena! ¡Y que viva, que viva, que viva Presidenta Sheinbaum! ¡Que viva! ¡Que viva! Cedemos el uso de la palabra a Abigail Sánchez Martínez, candidata a la presidencia municipal de Chalco, de Díaz-Coba Rubias. ¡Presidencia! 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 Amigas y amigos de Chalco, hoy es un día de fiesta y le damos la bienvenida a nuestros candidatos Anaís Burgos, a la licenciada Mariela Gutiérrez, al doctor Eugenio Martínez, quienes van a apoyar desde el Congreso a nuestra presidenta, a nuestro candidato a diputado local Miguel Gutiérrez, quien apoyará a ya saben quién, en el gobierno estatal. Y recibamos con alegría y entusiasmo a la próxima presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, quiero compartirle que aquí en Chalco estamos en unidad, estamos organizados y nos estamos movilizando en las 77 secciones de nuestro municipio, llevando el mensaje del segundo piso de la cuarta transformación. Y durante 15 días de esta campaña local, he visto el rostro de esperanza en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres jóvenes, en todas las mujeres, por ver a una presidenta mujer en Chalco y sobre todo por ver a la primera presidenta mujer de la República. Y esto me llena de responsabilidad para actuar a la altura y demostrar, como lo ha hecho usted y otras compañeras en otros municipios, en otros estados, que las mujeres de izquierda sabemos gobernar y sabemos de su compromiso con la educación, por lo que le pido de manera respetuosa, nos apoye con una universidad Rosario Castellanos, para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de salir adelante. ¡Chalquenses! Hoy necesitamos a verdaderos defensores de la cuarta transformación para que este 2 de junio salgamos a votar desde muy temprano por todos los candidatos de Morena y así juntos construyamos el segundo piso de la Cuarta Transformación en Chalco. Muchísimas gracias. Cedemos el uso de la palabra al doctor Ingenio Martínez Miranda. Candidato al Senado de la República por el Estado de México. Amigas, amigos de Chalco, solo me reza decir porque ustedes, todos nosotros, incluyendo los candidatos a senadores, queremos escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum. Solo quiero pedirles a ustedes que este entusiasmo, este ánimo, las porras, todos los gritos, todo el coraje, se transformen en votos el próximo 2 de junio. Necesitamos los votos. Queremos que la doctora sea nuestra presidenta de este país. ¿Sí la queremos? Entonces, nos comprometemos a ir a votar y a llevar, invitar a más gente. Y queremos, necesitamos que siga también el trabajo aquí en Chalco, con Abigail, por supuesto. Aquí en Abigail, seguir el trabajo que ha llevado adelante Miguel Gutiérrez en este municipio. Entonces, el llamado, compañeras y compañeros, es, seamos parte de la historia. Así como el 18, por primera vez tuvimos un presidente de nosotros cercano y que ha demostrado con su trabajo, su cariño, su amor a las mayorías de este país, ahora, por primera vez, seamos parte de la historia y tengamos la primera presidenta de este país mujer y la primera presidenta cercana al pueblo y del pueblo, a una mujer honesta, honrada y valiente, como lo es la doctora Claudia Sheinbaum. ¿De acuerdo? Entonces, ¡que viva Chalco! ¡Que viva Chalco más fuerte! ¡Que viva Morena! ¡Todos por Morena! ¡Y que viva la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Muchas gracias! ¡Iginio! Señoras y señores, prestemos atención al mensaje que nos dirige nuestra candidata a la presidencia de México por la coalición, ¡sigamos haciendo historia! ¡La doctora Claudia Sheinbaum! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos, a todas! ¡Que viva Chalco! ¡Que viva el Estado de México! ¡Me da enorme gusto estar con todas, con todos ustedes! ¡Quedan ya solo 21 días para la elección! ¡Y vamos a ganar este 2 de junio! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! Y es que este 2 de junio en unas cuantas horas de un día se decide el futuro de la patria. El otro día escuché a uno de nuestros candidatos decir en un discurso, y se los comento aquí, que el día de la elección todas y todos valemos un voto. El hombre más rico de México vale exactamente lo mismo que un campesino, una campesina, que una persona humilde. Y ese día nuestra credencial de elector se convierte en el instrumento más poderoso que tiene el pueblo de México. Ese día decidiremos entre todas y entre todos si continúa la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador o regresamos al pasado de corrupción, de privilegios, de saqueos, de privatizaciones. ¿Qué dice Chalco, transformación o corrupción? Transformación o corrupción. Transformación. Transformación es el grito, el sentimiento que se escucha por todo el país. Llevamos ya casi un año recorriendo México. El día de ayer estuve en Los Cabos y antes estuve en Mérida. Y sea en el norte, en el sur del país, en el Pacífico, en el Golfo, en el Caribe, el grito de todo México es continuar con la transformación. Y es que hoy podemos decir orgullosamente que hemos vivido seis años de gobierno del mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. ¡Andrés Manuel López Obrador! 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 Un hombre que nunca se cansó, que nunca se venció y que ha llevado a México a este momento histórico. Y ahora nos toca, digo nos toca, porque no es que le vaya a tocar a la próxima presidenta, le toca al pueblo de México continuar con la transformación. Yo le llamo el segundo piso de la cuarta transformación. Y les comparto que le llamo así porque hace muchos años tuve el privilegio de participar en el gabinete del presidente cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Fui su secretaria del Medio Ambiente. Y un día me llamó y me dijo, ayúdame a coordinar el segundo piso del periférico, su construcción, el que es gratuito ahí en la ciudad. Y cuando ganamos la encuesta de nuestro movimiento, y tuve el privilegio de que el presidente me diera el bastón de mando del movimiento, recordé aquel capítulo. Y pensé, nos toca construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué hablamos de la continuidad de la transformación? Pues porque vamos a gobernar con los mismos principios, con las mismas causas. Nosotros no venimos de solamente querer el poder, venimos de un movimiento social, un movimiento social que ha transformado a México. Y el presidente ha gobernado con un pensamiento que le llamamos el humanismo mexicano. Y yo hablo de tres principios del humanismo mexicano, que son parte de los principios con los que vamos a seguir gobernando. El primero, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense qué profundo es ese sentimiento, ese pensamiento. Significa que para que todas y todos estén bien, primero el que menos tiene. Primero aquellas familias que por un sistema no han podido salir adelante. Ahora que hay programas sociales, que ha aumentado el salario, que hay mejor calidad de vida, se ha demostrado que a todo el país le va bien. Fíjense nuestro peso. Decían que si llegaba López Obrador, íbamos a estar a 30 pesos por dólar. Pues ¿saben qué? Nuestro peso es la moneda mejor evaluada de todo el planeta frente al dólar. Decían que no iba a haber inversión extranjera directa, pues estamos en el récord de inversión extranjera directa de toda la historia de México. Decían que no iba a haber empleo, pues hay casi dos millones más de empleos formales que en 2018. Decían que no se iba a poder aumentar el salario y se aumentó el salario. Así que, porque es justicia y porque funciona, porque da resultados, vamos a llegar al gobierno. Porque de que vamos a llegar, vamos a llegar al gobierno de la República y vamos a seguir gobernando con el principio de por el bien de todos y todas, primero los pobres. también vamos a seguir gobernando, combatiendo la corrupción. Hay un principio de Benito Juárez que se llama la austeridad republicana, que se traduce en que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. y así ha gobernado el presidente. El otro día lo escuchaba en su mañanera y decía que se ha ahorrado de la corrupción más de dos billones de pesos. Gracias a eso hay pensiones adulto mayor, programas sociales, obras estratégicas. Por eso vamos a llegar al gobierno y vamos a seguir gobernando con ese principio. ¿O a poco quieren que regrese el avión presidencial? ¿O al estado mayor presidencial? ¿O al estado mayor presidencial? ¿O las pensiones expresidentes? ¿O regresar a vivir a los pinos? No, hay que seguir gobernando con austeridad republicana y así lo vamos a hacer. Y el tercer principio, que estoy segura que lo tiene Abigail, que lo tiene Higinio, que lo tiene Mariela y todo es que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Dicho de otra manera, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios con los que vamos a seguir gobernando y por eso decimos, por eso decimos que va a haber continuidad en la Cuarta Transformación. Además, vamos a mantener y a consolidar todos los programas del bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos. Vamos a conservar el apoyo a todos los adultos mayores, ya que garanticemos que cada año aumente por encima de la inflación. Vamos a seguir con las becas para todas y todos los jóvenes de preparatoria y a garantizar que cada año aumente por encima de la inflación. El apoyo a las personas con discapacidad y que cada año aumente. Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, apoyos al campo, todos los programas. pero además queremos que esos programas queden en la Constitución de la República para que nunca nadie los pueda quitar. ¡Pero no nos vamos a quedar ahí! ¡Vamos por más! ¿Qué quiere decir eso? Aquí les voy a proponer algunos programas. Ustedes me van a decir si están de acuerdo o no. el primero, apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? ¿Quiénes somos las que cuidamos principalmente de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que siempre tenemos el hogar limpio, en buen estado? No importa el gasto que haya, ¿quiénes somos las que garantizamos que haya comida para los hijos? Llegamos a los 60 años. Ya los hijos están grandes. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? Pues lo vamos a poner en los libros de historia. Las mujeres mexicanas han sacado adelante a sus familias. Pero además, como va a haber mujer presidenta a los 60 años, vamos a darle un apoyo en reconocimiento al trabajo que han hecho las mujeres mexicanas. ¿Quién está de acuerdo? A ver, levanta la mano. ¿Lo aprobamos? ¡Presidencia! 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 ¿Qué más les propongo? Aquí deben saberlo porque estamos muy cerca de la Ciudad de México. Ahí en la ciudad hicimos una beca universal para todos los niños y niñas que van a la escuela pública. Una pequeña beca que ayuda en útiles uniformes escolares, es el apoyo para la despensa de los niños y de las niñas y la reciben en preescolar, primaria y secundaria pública. Y es en la escuela pública porque el gobierno tiene que garantizar la educación pública. eso no quiere decir que no hay educación particular. Quien tenga recursos y quiera hacerlo pues que lleve a sus hijos a la educación particular, pero a nosotros nos corresponde la escuela pública. pues ahora les propongo que todas las niñas y niños de Chalco tengan su beca para empezar, la beca del bienestar para niños y niñas. ¡Presidencia! 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 ¿Qué más les propongo? Ahí vamos para allá. Cerca de la casa. Que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Para ello, con Clara Brugada y con Delfina estamos trabajando porque ya no va a estar el examen del Comipemse en el 2025. y que las y los jóvenes vayan a la preparatoria que les quede más cerca de su casa. Pusieron este examen. ya vamos para allá, ya vamos para allá. Pusieron este examen con la idea de que los más aplicados fueran a las mejores escuelas. Y eso solo genera división. A los 15 años, bueno, así pasa en Estados Unidos, no porque sea el modelo a seguir, pero los jóvenes van a la preparatoria que les quede más cerca de su casa. por eso vamos a hacer más preparatorios. Pero además, ya lo dijo aquí Abigail, vamos a traer la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud a Chalco. ¡Chalco! 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 Ya le voy a decir a Abigail que empiece a ver el terreno para la construcción de la universidad. Queremos, a ver, ¿qué es mejor? ¿Que los jóvenes estén en la calle o en la escuela? Pues es obvio, por eso hay que construir más escuelas, más preparatorias y más universidades en todo el país. El presidente ya lo hizo, pero vamos por más. ¿Qué más les propongo? Vamos a hacer un programa para mejorar la vivienda y para construir más viviendas de interés social. Que las y los jóvenes sepan que pueden tener una vivienda primero rentada y después, si la quieren adquirir, acumular las rentas para adquirir esa vivienda. Para eso vamos a cambiar con senadores y diputados la ley y la constitución para que el Infonavit cambie la manera en que esté operando actualmente. Y no sé cómo la ves, Abigail, pero hay que hacer un programa con Delfina de regularización, de escrituración. ¡Papá! ¡Papá! Además, bueno ya tenemos que terminar el trolebus elevado. de Chalco hasta Santa Marta. Y no sé si han visto el trolebus elevado de Ermita Iztapalapa, ¿lo conocen? ¿Les gusta? Bueno, la idea es que el trolebus no solo llegue a Santa Marta, porque la línea A del metro ya está saturada. Entonces, que puedan hacer ahí el transbordo al metro o que se conecte directamente, ya se está conectando, al trolebus de Iztapalapa, para que llegue a Constitución de 1917. ¡Viva! 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 Y vamos a apoyar también, ya la maestra Delfina está terminando el colector para las inundaciones. Yo sé que está invirtiendo ahí mucho. ¡Viva! 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 También aquí se hicieron varios pozos con Miguel para Chalco. Y ya solo falta la conexión de la red, de esos pozos. Y vamos a ayudar a Miguel para que pueda haber acceso a los pozos de Agua Potada. ¡Viva! 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 Y vamos a trabajar muy fuerte con Delfina, con Clara, que va a ser la jefa de gobierno en la ciudad, Clara Brugada. Y desde la presidencia, en una estrategia de seguridad para toda la zona oriente del Estado de México. Este 2 de junio es la elección. Y es un día trascendente para la historia, por muchas razones. La primera, porque le vamos a mostrar al mundo entero que el pueblo de México quiere que continúe esta forma de gobierno, en donde se pone primero el interés del pueblo y de la nación. Eso le vamos a mostrar al mundo. Y también lo veo en las caras de las jovencitas, de las niñas que luego me saludan. Por primera vez en 200 años, va a haber mujer presidenta transformadora en nuestro país. ¡Viva! 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 Llegamos con nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, nuestras madres, con nuestras hijas y con nuestras nietas. Vamos a gobernar para todo el pueblo de México. Y vamos a mostrar también que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Que no hay límite en el sueño de las mujeres. Este 2 de junio en el Estado de México, 5 de 5. Mariela Higinio al Senado de la República. Abigail Sánchez, candidata a la Presidencia Municipal. Anaís Burgos, diputada federal. Miguel Gutiérrez, candidato a diputado local. Y que lo sepan bien, porque nosotros tenemos principios, tenemos causas. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo del Estado de México ni al pueblo de México. ¡Que viva Chalco! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Pongámonos todos de pie, descubramos nuestras cabezas y entonemos el himno nacional mexicano. ¡Que viva México! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!